Ok, entonces, un problema sencillo de la tabla 1, ¿cuál es el grupo de presión? 13 metros por 60 minutos. Tómense el tiempito, háganlo y escríbanlo allí, por lo menos uno, vamos a ver. Bueno, buen comentario Miguel Vergara, perfecto. Entonces, nuevamente, fíjense, el punto aquí para mí es importante, es que yo sepa que los grupos de presión al final de un buceo, quien me responde eso es la tabla número 1. Y recuerden que es importante tomar en cuenta el tiempo de nitrógeno residual, que siendo el primer buceo es cero. Entonces, un grupo, el grupo de presión 9 metros por 70 minutos, no tengo 9 metros, por lo tanto calculo 10 metros, y grupo de presión de un buceo que va a 18 metros por 40 minutos. Entonces, fíjense, lo más importante aquí, como les dije, es recordar que el tiempo de nitrógeno residual es cero, y que yo voy a hacer el problema, lo voy a calcular con el tiempo total de fondo. Y bueno, ahí, perfecto, ya tenemos los tres grupos. Vamos ahora simplemente a problemas de la tabla 2. Súper sencillo, yo les digo, ¿cuál es el grupo de presión de un buceo J después de, aquí dice cuántos minutos, 32 minutos. Entonces, obviamente me voy a ir de la línea de la J, saco la flecha, y busco un intervalo donde entre 32. Lo mismo voy a hacer con el siguiente ejercicio, un buceo P, después de 55 minutos, me ubico en la línea P, voy hacia el lado derecho, y al final de allí, veo el punto donde entre los 55. Y fíjense lo que les decía, cualquier grupo de presión, por ejemplo, pongamos el mismo P, después de 6 horas, ¿ok? Entonces, volvemos que la tabla se resetea, porque recuerden que son 6 tiempos medios de 60 minutos, que es el tejido de control, sí, el tiempo medio de control. Entonces, después de 6 horas, en teoría la tabla se resetea, y en teoría no tengo más nitrógeno. Ok, continuamos, y aquí viene la parte de la tabla 3. Entonces, fíjense, cuando me voy a la tabla 3, nuevamente, le voy a hacer preguntas específicas. Le digo, ¿cuál es el límite ajustado de no descompresión de un buceo K para ir a 18 metros? Y aquí, les están preguntando el cuadro azul. Y además, van a tener un tiempo de nitrógeno residual que va a ser la sustracción. Entonces, calcúlenlo, perfecto, 26 dice por ahí. Después dice, un buceo de grupo de presión P desea ir a 18 metros, ¿cuál es su límite ajustado de no descompresión? Nuevamente, cuadro azul, les están preguntando el cuadro azul. Después tenemos un ejercicio, que es grupo de presión M, es el buceo, ¿cuál es el tiempo de nitrógeno residual si quiere ir a 18 metros? Entonces, ahí les estamos preguntando el cuadro blanco. Y después tengo un buceo de grupo T, ¿cuál es el tiempo de nitrógeno residual para ir a 18 metros? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Recuerden que tenemos un cuadro blanco, que es el tiempo de nitrógeno residual, y tenemos un cuadro azul, que es el límite ajustado de no descompresión. ¿Por qué me gusta enseñarlo así tan sencillo? Porque ahora lo que estamos haciendo son, tenemos cubos de Lego, y ahora lo vamos a armar en Lego completo. En un perfil completo vamos a ir haciendo las preguntas específicas y respondiéndolas directamente. Ok, entonces, a ver, y aquí empieza un poco la diversión. Busquen su perfil de inmersión, y lo primero que yo hago es llenar la información. Entonces, lo primero que yo digo es, sé que me están pidiendo grupo de presión al final de todos los buceos, ¿no? De esta serie de buceos. Entonces, mi primer buceo es un tiempo real de fondo, 40 minutos. Después voy a ir a 15 metros. Tengo un intervalo de superficie de una hora o 60 minutos. Tengo un buceo 2, con un tiempo de fondo o un tiempo real de fondo de 60 minutos. Y voy a ir a 12 metros. ¿Cuál es el grupo de presión al final de todos estos buceos? Y lo tengo que trabajar por bloques. Entonces, voy a trabajar, el primer bloque es mi primer grupo de presión. Entonces, ¿quién me da grupos de presión al final de un buceo? Tabla número 1. Entonces, voy a trabajar con él. Tengo la información casi completa. Tengo tiempo real de fondo, tengo profundidad, y no tengo tiempo de nitrógeno residual. ¿Quién lo da? En este caso es el primer buceo, por lo tanto es C. Entonces, le pregunto a la tabla número 1. Dime cuál es el grupo de presión de un buzo a 15 metros, no son 15, son creo que 16, por 40 minutos. Lo escriben, y por ahí dicen que es N. N de nada. Verifiquen ahí porque no tengo la tabla ahorita yo a la mano. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a tener un intervalo de superficie. La tabla número 2 es la que me da los grupos de presión después de un intervalo de superficie. Entonces, le pregunto a la tabla número 2. Un buzo de grupo de presión N, ¿cuál es su nuevo grupo de presión después de 60 minutos? Y por aquí me están diciendo que es D de Dinamarca. Perfecto. Entonces, fíjense que ya llevamos dos bloques listos. Y aquí, en este tercer bloque, es donde normalmente nos equivocamos, donde normalmente tenemos dudas. Entonces, vamos a hacerlo como el primer ejercicio. Entonces, tengo tiempo de fondo o tiempo real de fondo para este buceo, ¿lo tengo? Sí lo tengo, 60 minutos. ¿Tengo la profundidad? Sí la tengo, 12 metros. Pero me está faltando un dato. El dato es tiempo de nitrógeno residual. ¿Qué tabla me da los tiempos de nitrógeno residuales? La tabla número 3. Entonces, volteo mi tabla y le pregunto, dime cuál es el grupo, el tiempo de nitrógeno residual de un buzo que va a 12 metros de grupo de presión D. Por aquí me dice Marcelo 26. Entonces, les recuerdo que es el cuadro blanco. Perfecto. Entonces, fíjense, ya tenemos el dato que nos faltaba para completar el segundo perfil de inmersión. Entonces, ahora yo tengo 60 más 26, lo cual me da 86 minutos. Ese es mi tiempo total de fondo y es el que yo voy a utilizar. Entonces, ahora necesito saber el grupo de presión al final de ese buceo. ¿Quién me da el grupo de presión al final de un buceo? Tabla número 1. Y yo le pregunto a la tabla número 1, ¿cuál es el grupo de presión de un buzo a 12 metros con 86 minutos? Perfecto. Entonces, nuevamente, la metodología aquí es fundamental para lograr entender esto. Cuando agarro los atajos, si se me olvida algo, es cuando normalmente me voy a equivocar. Entonces, mi recomendación es que todos los ejercicios los hagamos con lápiz y papel, llenemos, después los primeros los de solamente un grupo de presión, lo vamos a hacer muy fáciles, pero todo lo que sea en inmersiones sucesivas hay que hacerlo con lápiz y papel para no equivocarnos y seguir el procedimiento. Ok. ¿Alguna duda hasta ahora de alguien? ¿Puedo escribirla? Ok. Aquí tenemos un segundo ejercicio. Entonces, nuevamente tenemos buceos sucesivos donde yo digo, mi primer buceo es a 18 metros por 30 minutos, tengo un intervalo de superficie de 30 minutos, y el buceo 2 es 30 minutos 15 metros. ¿Ok? Entonces, busquen su perfil de inmersión, llenemos los datos, ya sabemos que el primer grupo de presión tengo que antes sumar cero con el tiempo nitrógeno residual y por lo tanto le voy a preguntar en la tabla número 1, buzo a 18 metros por 30 minutos, ¿cuál es el grupo de presión? Pueden escribir por ahí cuando el primero que la tenga. Ok. Por aquí me dicen K. Entonces, fíjense, nuevamente. Tabla número 2, le voy a preguntar ¿cuál es el grupo de presión de un buzo K después de un intervalo de superficie de 30 minutos? Ok. Por aquí me dicen F. Entonces, ya tenemos dos bloques listos. Tercer bloque. Tengo, voy a bucear 30 minutos a 15 metros y vengo con el grupo F. Entonces, necesito el tiempo de nitrógeno residual. Me lo da la tabla 3. Me voy a la tabla 3 y le pregunto un buzo F a 15 metros, que no son 15, creo que son 16, y cuál es el tiempo de nitrógeno residual. ¿Alguien lo tiene por allí? 23. Perfecto. Entonces, ya sabiendo tiempo de nitrógeno residual, me voy a el perfil y digo tiempo real de fondo 30 minutos, tiempo de nitrógeno residual 23, por lo tanto el tiempo total de fondo son 53, y ahora, efectivamente, le pregunto a la tabla número 1, ¿cuál es el grupo de presión de un buzo a 15 metros con 53 minutos? Fíjense que la verdad no es complicado, pero es metodología. Si yo me salto a la metodología, se van a equivocar. Créanme que es así. Entonces, repitamos esto muchas veces hasta que lo entendamos bien, sea parte de nuestra memoria muscular, nuestra memoria mental, y no tengamos que equivocarnos. Y para quienes son profesionales, para quienes son instructores, fíjense en lo interesante de generar el método paso a paso. ¿Ok? explicándolo así, dándonos el tiempo, permitimos que el alumno realmente pueda entenderlo y también lo va a poder repetir posteriormente. tenemos otro problemita. Tiempo de fondo del primer buceo, 50 minutos, 17 metros, lo cual va a ser realmente 18 metros, un intervalo de superficie de 24 minutos, y un segundo buceo con un tiempo de fondo de 30 minutos a 15 metros, que realmente van a ser 16 metros. Entonces, recordemos, grupo de presión al final del primer buceo, me lo va a dar la tabla número 1, el tiempo de nitrógeno residual 0 más 50 me da 50, por lo tanto es 18 metros por 50 minutos, me va a dar un grupo de presión. ¿Cuál es ese grupo de presión? T de tomate, de tamanaco, perfecto, entonces, nuevamente, intervalo de superficie, un buceo T, después de 24 minutos, ¿cuál es su nuevo grupo de presión? Ok, por aquí ya me dicen N, perfecto, de Nicaragua. Y nuevamente, nos vamos al bloque tercero, necesito el tiempo de nitrógeno residual para poder llenar los datos y ahí me voy a la tabla número 3 y le digo un buceo de 18 metros que viene con letra N, ¿cuál es su tiempo de nitrógeno residual? Pero aquí Pablo me está diciendo que es 42. Perfecto, entonces, ya sabemos que vamos a sumar esos 42 a los 30, por lo tanto, el tiempo total de fondo son 72. Entonces, un buceo 16 metros por 72 minutos, ¿cuál es el grupo de presión que tiene? Y eso me lo da la tabla número 1. Perfecto, X. Y fíjense, si yo fuese a hacer un buceo, después, tengo que respetar las normas de WXYZ. Entonces, tengo que esperar en este caso una hora obligatoria. hay por ahí un ejercicio de esos de curso, de examen, que te hacen utilizar los intervalos mínimos, entonces, te olvidas de que tenías una X y que el intervalo mínimo ahí obligatoriamente era 60 minutos. Hablando de intervalos mínimos, entonces, vamos a hacer otro estilo de ejercicio. Yo sufrí en este ejercicio porque no me lo enseñaban, era así como que por autodescubrimiento y para quienes no somos tan ávidos y tan hábiles en la matemática, me costó mucho más. Pero yo no los voy a poner a sufrir. Entonces, fíjense, caso sencillito, en el caso de los que estamos aquí en Chile, quiero ir a Quintay y quiero hacer dos buceos de 18 metros 40 minutos, es decir, porque estoy en verano, porque 40 minutos en invierno no aguantamos, y quiero hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Porque necesito volver a Santiago. Entonces, voy a hacer dos perfiles de 18 metros 40 minutos, cuánto es lo mínimo que tengo que esperar entre uno y otro. Entonces, empecemos. Vamos a sacar el primer grupo de presión del primer buceo, es decir, tengo 18 metros, tengo cero de tiempo de nitrógeno residual, más 40 me da 40. Entonces, ¿cuál es el primer grupo de presión? Ok, por aquí me están diciendo P. Perfecto, entonces, fíjense, llenen los datos que sí tenemos en el segundo perfil de inmersión. Sabemos que vamos a ir a 18 metros y sabemos que queremos bucear 40 minutos, pero no tenemos más información. Entonces, ¿cuál es la, lo que vamos a hacer? Es vamos a hacer una trampa, vamos a hacer un pillo. Todos pongan la tabla número 3. ¿Ok? Y entonces, ¿qué datos sí tengo en la tabla número 3? Sé, sé que quiero ir a 18 metros y sé que soy del grupo P. Entonces, en la tabla número 3, ubiquen la línea de los 18 metros y ubiquen la letra P. Ok, entonces, en esa línea del límite ajustado de no descompresión, es decir, el cuadrito azul, empiecen a ir hacia la derecha y vean dónde tienen 40 minutos. Ok. Y Francisco me está diciendo, exacto, es la letra D. Entonces, fíjense ahora, interesante, todavía no sé cuál es el intervalo mínimo, pero yo sé que para realizar ese buceo, yo tengo que ser un buzo de letra D. ¿Qué hago ahora? Ok, van a el perfil de buceo, colocan, sé que salí como P, sé que tengo que terminar como D, o sea, después del intervalo de superficie, y ahora, en la tabla número 2, me ubico en la letra D, desplazo hasta que llegue al cruce con P, perdón, P con D, y ahí voy a tener el intervalo mínimo. 1 hora 08 minutos. Ok, entonces, es un pillo esa, pero fíjense, me resuelve, yo sé que puedo hacer dos buceos de perfil 18 metros, 40 minutos, y si estoy 1 hora 8 en superficie, ya sé que lo puedo hacer perfectamente. Ok, vamos a hacer un segundo ejercicio de intervalo de intervalo de superficie. Ok, quiero hacer dos buceos, uno a 16 metros por 60 minutos, y uno de 14 metros por 70 minutos. Quiero saber cuál es el intervalo mínimo de superficie entre los dos buceos. Jorge, dígame. Vamos a desafiarte. Me parece que se me va a cortar la conexión. Ok, vamos a hacer el ejercicio juntos, ok, para que generes también tu memoria muscular de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que vamos a hacer? Ver el grupo de presión para 16 metros durante 60 minutos. Perfecto, ok, ¿qué es resolver por bloques? Salimos con un grupo de presión T. Ok, ¿todos confirman que es T de tomate? Ok, entonces, fíjate, nuevamente, ¿qué datos sí tenemos? Tenemos que vamos a 70 minutos y 14 metros, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces, ¿qué necesito? Fíjense, vamos a verlo aquí. Necesito saber cuál es el grupo de presión en el cual yo necesito para ese segundo buceo. Y lo voy a hacer en la tabla 3, con trampa. En la tabla 3. Ok, ¿cómo hacemos? 14 metros a 70 minutos. Claro, entonces, pero yo arranco desde mi letra en la cual estoy entrando, la T. Entro con el T a 14 metros. ¿Dónde caben 70 minutos? en la F. Ok, entonces, fíjense, genial, ya sé que yo para hacer ese buceo soy un grupo de presión F. Y bueno, ahora me voy a la tabla número 2, voy, un grupo, un buzo del grupo de presión T, voy a avanzar hasta F y ¿cuál es el intervalo mínimo? Una hora 07. Perfecto. Ok. ¿Se entiende? Interesante. Pancho dice por aquí que no es necesario entrar a la tabla 3 con la letra T. Claro, sí, Pancho, es verdad, pero, importante, acuérdate que yo creo que lo que estoy tratando es generarles a ustedes una metodología, porque cuando me voy rápido mentalmente es cuando normalmente cometo los errores y hay un detalle, hay unos ejercicios donde el intervalo mínimo es 0, es decir, para el perfil que quiero hacer, la carga de nitrógeno residual me sigue permitiendo entrar al agua inmediatamente, entonces, por eso, el hábito de ir a la tabla 3, empezar desde el grupo de presión anterior y buscar avanzar, entonces, si me hacen el pillo de que el intervalo de superficie es 0, me voy a dar cuenta inmediatamente porque el límite ajustado de no descompresión es suficiente en número para el segundo buceo que yo quiero hacer. Ok. Un tercer problema de intervalo mínimo de superficie, a ver, Jorjito. Hágale. El 1 a 18 metros por 50 minutos y el segundo buceo a 14 metros por 60 minutos. Entonces, ¿cuál sería el grupo de presión al final del primer buceo? 18 por 50 minutos. Ajá. Me va a dar grupo T. Con el grupo T a 14 metros, me fijo cuánto me va a dar 60 minutos. Exacto. Y eso es grupo J. ¿Estamos de acuerdo? Confirmen ahí que el bingo es correcto. y después con el grupo J y el grupo T me dice que el tiempo mínimo es de 42 minutos. Perfecto. Ok. Básicamente, básicamente, estos son los escenarios que planteamos de hacer ejercicio en contabla. Los ejercicios más complejos, había un ejercicio como les contaba, que la verdad no me acuerdo ahorita si sigue en el curso de instructor o en el examen, era que tenías tres buceos y esos tres buceos te decían cuál es el tiempo total de todas las tres inmersiones tomando en cuenta los intervalos mínimos de superficie y las paradas de seguridad obligatoria. Entonces, bueno, al final, si tocaba los tres grupos de presión antes del límite de no descompresión o el límite de no descompresión ya sabías que tenías que sumar tres minutos, utilizabas todos los intervalos mínimos de superficie, pero si salías en WX tenías que sumar tres horas, una hora, entonces, son los elementos importantes que debemos tomar en cuenta. Ok, vamos a ver qué este ejercicio es con perfecto ajá, bueno, esto es no, esto es un ejercicio que hice para la IRDP 3.